El remanente de biopolímeros es la cantidad de sustancia que queda después de haber hecho una extracción por medio de una técnica abierta. ¿Qué hay que hacer con ese remanente? ¿Cómo se puede tratar? ¿Se puede sacar? Eso es algo que vamos a ver en el día de hoy. Mi nombre es Edison Osorio, soy cirujano plástico, experto en retiro de biopolímeros. Recuerde suscribirse a nuestros canales, seguirnos en nuestras redes sociales para que estén actualizados acerca del retiro de biopolímeros. Para hablar del remanente vamos a hablar de dos partes, el remanente que queda en la grasa y el remanente que queda en el músculo. Este sería el músculo, lo estoy encerrando de color negro y vamos a suponer que esta paciente tiene todo el tejido graso comprometido. Toda la grasa está llena de biopolímeros. No es lo común, pero para que entendamos un poco qué es el remanente debemos de hacer este diseño. Y lo que nosotros retiramos mediante las técnicas abiertas es un bloque que comienza a ser disecado más o menos entre uno a dos centímetros de profundidad de la piel. Nos vamos a ir hacia el fondo y todo este bloque que yo estoy señalando, marcando de color morado, es lo que nosotros vamos a retirar. Entonces aproximadamente sacamos el 75% de la grasa que se queda en el glúteo. Eso va a variar de paciente a paciente, pero sacamos más o menos el 75% de la grasa de glúteo y va a quedar un 25% que es la grasa que está pegada a la piel. Esa grasa no se puede retirar porque es necesaria para que la piel pueda sobrevivir. Y a eso es lo que nosotros vamos a llamar el remanente graso. Ese remanente graso la única forma de retirarlo es sacar directamente la piel que está comprometida y aproximadamente ese colgajo va a tener más o menos una profundidad que llega a ser entre esto que hay acá que estoy marcando de rojo va a tener una profundidad entre 1 y 2 centímetros. Son 1 o 2 centímetros de grasa que son necesarios para que la piel sobreviva. Si ahí hay biopolímeros, entonces vamos a hablar de que quedó un remanente en el tejido graso. Y obviamente si en ese lugar no hay biopolímeros, pues no va a quedar remanente en la grasa. ¿Qué podemos hacer para que ese tejido no nos dé problemas? Es algo que vamos a ver en otro programa, pero aquí debe de quedar claro que el remanente es el producto que está cercano a la piel y que todo lo otro que se encuentra de color morado es lo que nosotros vamos a sacar durante una cirugía. Eso es lo que hay que saber de remanente de biopolímeros en el tejido graso. Ahora vamos a hacer el remanente del músculo. El músculo lo voy a encerrar de color negro, como lo hicimos en la grasa. Este sería el músculo. Lo que está de amarillo es el nervio asiático. Después vamos a hablar de él. Y vamos a suponer que ese músculo está totalmente lleno de biopolímeros. Todo esto que estoy pintando de color azul, supongamos que se puso mucho, le colocaron muchísimo producto y todo el músculo quedó lleno de biopolímeros. Nosotros podemos retirar, lo voy a pintar, lo voy a pintar de morado, entre 1 a 2 centímetros de músculo, como lo estoy rayando de color morado. O sea que todo o gran parte del producto que se encuentra en la región superficial del músculo, lo puedo retirar. Y eso equivale más o menos a 1 a 2 centímetros de espesor del músculo glúteo. E iría a quedar como remanente el producto que se encuentra en la región profunda del músculo. Esto que estoy rayando de color azul, no tengo cómo retirarlo porque ahí hay arterias, hay venas importantes. La idea es que el producto no llegue acá porque aquí va a estar muy cerca del nervio siático y podemos tener complicaciones. Entonces se llama remanente del músculo que generalmente es el que se encuentra en la parte profunda, profunda al músculo. ¿Cómo lo vamos a tratar o qué se puede hacer con ese tejido que quedó comprometido? Es algo que vamos a hablar en el próximo programa. Aquí lo importante es saber que es remanente. En conclusión, nosotros vamos a poder retirar tanto del músculo como de la grasa el producto que se encuentra en la región superficial del músculo. Recordemos que son más o menos unos 2 centímetros. Y el producto que se encuentra en la grasa profunda, que va a depender del tamaño de cada glúteo, donde todo lo de color morado que estoy rayando el músculo y la grasa sería la pieza o la cantidad de producto que nosotros vamos a poder retirar. En cuanto más producto se encuentra en esta zona y no haya casi compromiso de la grasa superficial ni del músculo, mayor va a ser la cantidad de producto que yo voy a conseguir retirar. Por eso la importancia de una resonancia magnética del glúteo para poder saber exactamente dónde está el producto. Si todo el producto se encuentra en las líneas que están demorado, que yo estoy marcando, o sea, si todo el producto se encuentra aquí, gran parte del producto va a salir. Pero si está muy profundo en el músculo o muy pegado a la grasa, eso es lo que nosotros vamos a llamar de remanente. De ahí la importancia de una resonancia, ya que si el producto se encuentra en esta zona o está comenzando a irse muy profundo en el músculo, no lo voy a poder sacar. O si está migrando, si está yendo muy superficial a la piel, tampoco lo voy a poder retirar. Eso es lo que se llama remanente de glúteo. En el próximo capítulo vamos a hablar cómo se puede tratar o qué más se puede hacer con el remanente que quedó en la grasa y el remanente que quedó en el músculo. Esto era lo que tenía para decirles en el día de hoy. Espero les haya gustado el tema. Por favor recuerden suscribirse a nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestro próximo capítulo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.